Bueno, es el primer pastel que yo hago así en pisos, ya había hecho uno, el de la despedida de solteras y ya muchos lo habrán visto, o muchas, y estaba así, en tamaño, es de 8 y 6 pulgadas pero nada más era la mitad, era más bajito, este está más alto, es pan doble, el otro no, eran doble espero que les guste, no es fondant, obvio se ve verdad, nada más las florecitas este, bueno, pues yo siempre les comparto todo, creo, quiero que vean el principio y espero ya estar haciendo más, practiquen también ustedes así, empiecen con chiquitos de, les repito, de 8 pulgadas y de 6 pulgadas el de arriba yo hice dos panes, así es que salen dos capas y ya nada más les ponen el relleno o pueden hacer de un solo el pan y cortarlo a la mitad, a mí se me hace más fácil hacer dos panes cuídense mucho, nos vemos, espero sus comentarios y ante toda manchada del fondant, ahí se ven las rayas del chantillín tienes que alisar muy bien y acomodarlo por adentro tiene soportes, unos popotes, bueno no les pongo todo porque estoy como principiante entonces nada más les quiero compartir, cuídense mucho, hasta pronto, bye bye